Sí, mira, vení, te muestro, así, así, hola, o me dicen, hola, Lari, o me dicen, hola. Es de noche, se llama, es de noche, ya llegué con René Franco, donde miren usted cómo, 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 cómo deja que la agarre y cómo ella propicia que le agarren todo. No, en segundo lugar, ok, yo, yo, mi mano no la voy a conducir a ningún lado hasta donde tú la conduzcas, toma mi mano, conduce a donde tú quieras, por favor. Entonces, estábamos en esto y, y hace poco tuve una meditación y, y tuve un momento similar así, pero con, pero con la que ahora es mi universo. Sí. Y ahora vienes tú y, y me haces esto. Sí. ¿Me puedes explicar por qué, Dios, por qué, yo por qué? Porque tus manos, porque tus manos son santas, ¿por qué no? ¿En serio? Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!